Hey, muy bien a todos gente de Stai, soy mi Cegreor10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida bastante difícil, yo creo que es una de las más complicadas que han puesto hasta el día de hoy Desde que llevo jugando a Fortnite Y esta partida salió en el streaming de Twitch hace un par de días Gente, si no me seguís en Twitch, me lo dejo por la descripción Porque solamente esta partida la vieron unas 100 personas más o menos Que solo es lo que tenemos más o menos de audiencia por allá por Twitch cuando hacemos streaming Y nada, os voy a dejar el Twitch por la descripción por si queréis venir a jugar por allá también Porque hago bastante streaming, sobre todo por la noche Lo dicho, es una partida en la cual estoy casi todo el rato callado Porque es una partida muy tensa en la cual estoy todo el rato de PvP difíciles Y nada, no me veréis hablar mucho, sino que me veréis jugar Me veréis bastante concentrado Así que nada gente, os dejo por aquí la partida Espero con mole, dejar un like que se agradece muchísimo, ¿vale? Y nos vemos en la próxima, adiós El paracaídas no pinta nada ¿Había paracaídas este personaje? Tío, la cabeza tío, abre la boca ¿no? cuando pica Súper random Sí había, ah, pues ahora la miramos ahora Súper random la cabeza Si hay de vida ¿Cuánto me ha quitado? Vale, su fusil lila ya, madre mía No reventará ni nada esto, ¿sabes? Hola Álvaro El paracaídas es feo Ah, vale, entonces no me lo pillo Entonces no me lo pillo Hay uno que ha puesto ya una lanzadera Ah, pero tío, la gente está enfermísima ¿Por qué pone lanzadera ya? Hay gente aquí, adentro, ¿claro? Claro Soy un tiranosaurio Una tiranosaurio, Rex No me matareis La emoción es súper clave Mira, mira qué kawaii Mira qué kawaii Dios, mira eso Está como ahí Así En fin Vale Vale ¿Por qué me hace daño y no viene a por mí? No entiendo O sea, me queda 50 de vida Y el tío, en vez de venir a usar ese arma a matarme Se va Me tiene miedo Porque soy un tiranosaurio No, un... ¿Cómo se llama, tío? Este tiranosaurio No me acuerdo No sé En fin ¿Dónde está, loco? Tu tío está... Mira los que eran pero Pero, pero, pero Pero, bro Broder 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 Ahí tenemos la... ¿Dónde está la lanzadera? En serio Ah, vale, vale Digo, un tío me ha rayado la muerte, os lo juro Digo, la ha reventado el tío, esto No, no, sigue ahí Tengo sensibilidad 9 ahora mismo Me va perfecto Tengo sensibilidad, la verdad, eh O sea, no es nada... No es lenta, no es rápida, ¿sabes? Es de chill De lujo Mirad lo que pasa O sea, hay más gente jugando En PS4 Que en PC Pero Hay mucha Mucha gente más buena En PC Que en PS4, ¿sabes? Entonces Yo qué sé, tío La verdad es que No tengo ni idea, la verdad Para que nada me engañe No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Madre el que he hecho, tú Casi me mata el tío más random Tú que me puede matar Primera mañana, sí Mañana privada, sabrán Te veo desde aquí Canadá, muy lejos Ostras, Canadá, tú Son las 21 11, lol Muchas gracias, Sparmoth Qué grande Hostia, qué cabrón Me la lía, eh GG Tiene mini escudo Por ahí Mini escudo No, no Qué está pasando Qué estoy haciendo Este por aquí Hola, cazorla Qué tal Hay franquito Por ahí Y escopetilla De esta Y Vamos a pillar El sniper Y ya está Ahí nos podemos ir Vale Vámonos Vale Vale No 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 WTF que ha hecho ese hombre tío ¿Habéis visto? ¿Me ha subido? Que tengo un bajora por aquí muy rico en proteína Voy a subir para lanzadera Para arriba No, 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 no No, no, no ¡Eso de propone que la enemiga! ¡Gracias! 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 No me lo creo, tío Que se me vaya una bala, tío ¡Gracias! 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 ¡Qué pesado, loco! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué despares, coño! ¡No tengo material! ¡No tengo material, eh! ¡Qué pesado! ¡Que me va a matar el otro! Es que lo voy a venir Me va a matar el otro, tío ¡Gracias! Muy bueno este juego Muy bueno Ahí se ha notado Por qué me tengo que cambiar La configuración Básicamente Un momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!